Le dicen androide aquí su biografía a uno de los jugadores de fútbol más valorados de su generación. Debut deportivo, 2016, Brine FK, posición, delantero padres, Alphinge Aland y Grimarita Braud nombre, Erling Grauta Aland. Erling Aland nació el 21 de julio de 2000 en Leeds, Inglaterra, Breno Unido. Familia en la fecha de su nacimiento su padre, el futbolista Alphinge Aland, jugó con Nottingham Forest. Leeds y United y Manchester City como mediocampista defensivo en la Premier League. Cuando se retiró la familia regresó a Noruega. Su madre Grimarita Braud fue campeona nacional de hectatlón en Noruega. Su hermano mayor, Astor, también jugó al fútbol. Se inició deportivamente practicando atletismo. Tuvo el récord del mundo de salto de longitud con 5 años. Tras saltar 1,63m se crió en un pueblo llamado Brine, jugando en campos de fútbol de pabellón cubierto. Praticó además balón mano y esquí de fondo hasta los 14 años fútbol. El sueco Zlatan Ibrahimovic es su jugador más admirado. Aland es reconocido por su explosividad, velocidad y contundencia ante portería contraria. Con una estatura de 1,94 se mueve como si su centro de gravedad fuera el de un futbolista de baja estatura. Aland tiene amplitud de zancada, frecuencia de un velocista y control del centro de gravedad propio de un jugador de 1,65 para girar en ángulos agudísimos. A esto añade su asombrosa capacidad para asociarse con el resto del equipo en el fútbol. Comenzó en la Academia del Brine FK durante las temporadas 2015 y 2016, jugó en el equipo reserva anotando 18 tantos en 14 partidos. El 12 de mayo de 2016 debutó con el primer equipo en partido de primera división contra el Raneim. Tenía 15 años Molde FK anunció su fichaje en febrero de 2017, equipo con el que debutó el 26 de abril de 2017 en la Copa de Noruega jugando contra el Voldatir y anotando su primer gol en la victoria por 3-2. Debutó en Liga el 4 de junio de 2017 frente al Sarpsburg 08 FF, entrando al campo en el 71. Marcó el gol de la victoria en el minuto 77, su primer gol en el IT Serien. Su segundo tanto fue en el 17 de septiembre jugando contra el Viking Stavanger FK. Alain marcó cuatro tantos en los primeros 21 minutos del partido el 1 de julio de 2018 contra el SK Brand Líderes Invictos de la Liga hasta entonces. En el siguiente partido, jugado el 8 de julio, hizo dos goles y dio una asistencia en la victoria por 5-1 contra el Valerenga Fodval. El 26 de julio marcó de penalti en la victoria del Molde, en la Liga Europa de la UEFA, contra el KF Lassi, 3-0. Finalizó la temporada como máximo goleador del Molde con 16 goles en 30 partidos en todas las competiciones y recibió el premio a la mejor aparición del año por sus actuaciones en la Elite Serien 2018. Red Bull Salzburgo el 19 de agosto de 2018, el Red Bull Salzburgo anunció su fichaje efectivo a partir del 1 de enero. En la primera temporada jugó cinco partidos, en los que logró un tanto frente al Las Glints el 12 de mayo participó en el Campeonato de Europa Sub-19 de 2018 marcando un gol de penalti. En 2019 jugó el Mundial Sub-20 de Polonia anotando nueve goles en la victoria contra Honduras por 12-0. El 5 de septiembre de 2019 debutó con la selección de Noruega en partido de clasificación para la Eurocopa 2020 frente a Malta. En su sexto partido con el Combinado Nacional, marcó el 11 de octubre de 2020, su primera tric en un partido de la Liga de las Naciones de la UEFA 2020-21 ante Rumania finalizado con un resultado de 4-0. No olvides suscribirte. Le dicen androide aquí su biografía a uno de los jugadores de fútbol más valorados de su generación. Debut deportivo. 2010. El 1 de octubre de 2020. 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 Gracias. 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 Gracias.